Yo me inspiro aquí con mi canto para que puedan gozar Que no me guío de gran sonero, ay pero no me quedo acá Salsa sabrosa para que puedan gozar Los que seguían en una esquina no están en tanqueados En el desfile de las mamitas ya mismo va a comenzar Y con la venta que yo te traigo, nadie se va a volver a contar Con mi orquesta, conocida por favor Te tocaremos con entusiasmo, amor de corazón y a tu bien Oye mi ritmo, ay, me voy a gozar A mí la que la noche es tu corazón Ay, me encantó los aborachas Oye mi ritmo, ay, me voy a gozar Ay, me lo que aquí es tu corazón Me encantó los aborachas Ay, no te guímen en una esquina Y no seas tan curiosa Ay, me encantó los aborachas Ay, me encantó los aborachas Ay, me encantó los aborachas Oye mi ritmo, oye mi ritmo Oye mi ritmo, porque algo sale Ay, me lo que no te gusta la hora Me encantó los aborachas Ay, me encantó que tú vas Ay, me encantó que pongan pie Porque yo quiero que el baile Aquí estamos con el ritmo, bebé Ay, me encantó los aborachas Ay, me encantó los aborachas Oye mi ritmo, porque algo sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!